El pasado martes 27 la prensa informaba del feminicidio que privó la vida de María Altagracia del Rosario Frías y lo más grave era que la noticia llevaba como subtítulo esta es la tercera mujer asesinada en poco más de 24 horas. El 2020 además de la pandemia que padecemos ha sido una calamidad para la mujer. Recordemos que este año empezó con la información de cuatro feminicidios producidos el mismísimo primero de enero. En una investigación reciente hecha por la prestigiosa periodista Margarita Cordero, esta demuestra que la pandemia no redujo los feminicidios. Exponía en su artículo que en el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre se registraron 27 feminicidios de los cuales 23 correspondieron a mujeres adultas y 4 a menores de edad. A esto se agrega que por cada feminicidio se registran al mismo tiempo centenares de otras formas de violencia física y psicológica contra la mujer. El hecho es que la pandemia y el encierro han expuesto aún más a la mujer a hombres abusadores. La gravedad de la violencia que está padeciendo la mujer en medio de esta pandemia exige del gobierno la ejecución de nuevas estrategias y el reforzamiento de las existentes para frenar la actual ola de violencia. Es necesario una mayor y más oportuna capacidad de respuesta por parte del Ministerio Público y la adopción de rápidas medidas de protección ante cada denuncia que se haga de amenaza o hecho cometido contra la integridad de una mujer. Igual, nunca como ahora fue tan necesario aumentar el número de casas de acogidas que le permita a la mujer resguardo para ella y sus hijos frente a hombres violentos. Insisto, la pandemia y el encierro está exponiendo a muchas mujeres a la violencia machista, siendo urgente poner en marcha una política que brinde protección y seguridad a la mujer. Todos estamos obligados y comprometidos a actuar para que no haya una más, para que no ocurra un feminicidio más.